¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Estadio Nacional! ¡Es momento de encender nuestros corazones! ¡Vamos por la meta! ¡Chile se ha coronado campeón de solidaridad y ejemplo para toda América! Los sueños de miles de niños son el motor de nuestra unidad. Son 27 horas de cariño, sacrificio y fuerza. Nos acercamos al abrazo de todos. Nos falta una palabra de aliento, una voz de motivación. Y alguien que siempre nos levantó, vuelve hoy para hacerlo por última vez. Fracaso es cuando uno abandona. Fracaso es cuando uno deja de pelear. Mientras tanto, siempre es victoria. Mientras vos tengas fuerza para pelear, siempre es victoria. El éxito es fijar los objetivos con el corazón, porque nos hace soñar. El corazón te va a dar ala para poder conseguir lo que uno imagina. Que hay una fuerza motriz mucho más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica. Esa fuerza motriz es la voluntad. El corazón te va a dar ala para poder conseguir lo que uno deja. Ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira No parecen terminar Lo cierto es que de pronto Sin saber cómo un pan Lloraron las tuitas Entonando una canción Millones de latinos Con un solo corazón Quizás sea la fiebre Que vamos en la sangre Esa será la forma Que tenemos al sentir La música y el alma Que le damos a la vida La fuerza y la tenura Cuando suena una canción Acentos diferentes Con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Tú eres parte fundamental de esta campaña De ti dependen todos los logros Porque nadie es tan pobre Que no puede dar Y nadie tan rico Que no tenga necesidad de destruir Cuando miro tu rostro cubriendo de tierra Por la lucha diaria Por una ilusión Cuando veo que tú te levantas Te alejas sentido a mi corazón Y el que quiero el más caro Cuando tomo tu mano El abrazo de todo Será por mi hermano Todo el pueblo con la teletón Todo el mundo con la teletón Soy la voz de un pueblo abierto Sangre de guerrero Soy un luchador Soy quien hace una y mil veces No le tengo miedo a la desilusión Por los niños, por su anhelo Por mi Chile, por mi pueblo Todos juntos con la teletón Todo Chile con la teletón Saltando, 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 saltando Con libertad de fiesta Con libertad de fiesta Arriba, arriba, arriba Saltando Hoy Chile no se pinte Hoy Chile está de fiesta Esa, es la vida Esa, es la vida Esa, es la vida Esa, es la vida Si tenemos los tiempos Que los ames suenan mil La guerra y la mentira No parecen terminar Lo cierto es que de pronto Sin saber cómo ni cuánto Lloraron las guitarras Entonando una canción Millones de latinos Con un solo corazón Esa, es la vida Esa, es la vida Esa será la fiebre Que llevamos a la sangre Esa será la forma Que tenemos al sentir Música y el alma Que le damos a la vida La fuerza y la tenura Cuando suena una canción Tres centros diferentes Con un solo corazón Que le damos a la vida Que le damos a la fuerza 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 Buenas noches Chile Buenas noches Chile Buenas noches Estadio Nacional Aquí nos reunimos una vez más En el año 39 Para lograr superar la meta De nuestra Teletón Queremos pedirle a todos los compatriotas Y los que viven en Chile Que nos apoyen Para que finalmente Podamos darnos El abrazo de todos Y aprovechemos de aplaudir A Isidora Augusto Schuster Luis Cara Gonzalo Yañe Camila Gallardo Consuelo Schuster Saturnino Gracias Canela Carolina Soto Un aplauso para todos ellos Gracias Espero que esta sea una gran fiesta Que lo pasemos muy bien Y que finalmente logremos Lo que todos esperamos Así que Vamos a decirle a la gente Que Rapidito Vayan al banco ¿Verdad que sí? Rapidito Al banco Chile Voy y deposito Rapidito 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 Para cumplir una vez más Con Telezón Rapidito Al banco Chile Voy y deposito Rapidito 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 Para cumplir una vez más Con Telezón Rapidito